Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno, aquí estamos con María Fernanda Ríos para Mariela.es y también para Revista Mariela. Mi Maffer, ¿qué te arreglas? El micrófono. Oye, pero es que tú te fijas absolutamente esto. Mi perra me acaba de hacer un rasguño terrible y Maffer se dio cuenta. No, no, no es marido, Maffer. Bueno, bueno, cuéntame Maffer. Sé que te has ido a Argentina, sé que estás con el tema de la moda súper metida. Sí, bueno, siempre ha sido mi sueño. ¿Ya? Ha sido mi sueño desde pequeñita, pero como que tenía prioridades. Pero ya cuando llegas a un momento de tu vida que ya tienes más estabilidad laboral, ya tienes más claro las cosas que quieres para el futuro, ya como que dices, ok, quiero ser empresaria. Y eso es lo que siempre quiso, me gusta la moda y en eso estoy. En la cara, trato de irme de viaje, porque eso es lo que nos decían a lo que fui al Encuentro Latino de la Moda, el Encuentro Latino de la Moda 2014 en Argentina, en la Universidad de Palermo. Nos decían que nosotros, los diseñadores, las personas que están en la moda, deberíamos viajar muchísimo para conocer la moda de todos los países, de la gente, cómo se visten otros países, cómo lucen, para nosotros de ahí poder escoger lo que más nos gusta e imponer moda en nuestro país. Ok, o sea, más o menos hacer como... La primera meñaña, que está que me vibra algo por aquí. Uy, te vibra el teléfono atrás. Esa sensación, mi querida. ¿Hace cuánto cuando la sientes? ¿Hace cuánto cuando la sientes? La vibración. Bueno, claro, ¿cuándo fue tu última vez? ¿Con David? Uy, no hay ayuda. ¿Qué es eso? Siento que estás seguido en un abogado. Este, o sea, mira, yo recién terminé la relación con David. Pero, este, no te voy a mentir, hay mucha gente que... ¿Está atrás tuyo? ¿Te ayudo? Que, no, que me garantean. Claro, claro. Sí, está bien, pero, y está bien, pues, o sea, ya cuando tú estás soltero, este, hay personas que quisieran... Claro, estar contigo. Estar contigo, tal vez porque a lo mejor también te admiran como mujeres, luchador, empresaria. Y, chévere, yo como que ahorita estoy dándome un tiempo conociendo personas, amigos, amigas, pero no es que estoy saliendo con alguien, ¿ya? No, no. Pero te veo muy bien, te veo contenta. Bueno, yo no creo que tú eres una persona que se tire a morir nunca, ¿no? No. Nunca. Yo no te veo como ese estereotipo de mujer, ¿no? No, a mí, primero, este, creo que soy muy luchadora, trabajadora, me encanta trabajar, me encanta luchar por mis sueños, y me encanta ser entregada a alguien a una relación. Claro. Siempre digo, si algo se termina, me llevaré siempre la conciencia de que yo hice lo mejor de mí, puse lo mejor de mi parte, y si ya no funciona, porque así lo quiere Dios. O sea, no siempre, yo sí digo, las personas no son para toda la vida. No, nadie, no soy yo tampoco. Exacto, ni siquiera tenemos clave a la vida. Así es. Entonces, este, Dios siempre obra en mí, siempre me pone las cosas que debo de tener en el momento perfecto, yo no descarto, te soy sincera, la posibilidad que vuelva con David, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Él y yo pasamos muchas cosas, muy fuertes, muy intensas, porque ya éramos prácticamente una familia, y además la familia de él me quiere mucho, tenemos muchísima conexión hasta el día de hoy, y los hijos de él, al menos Luda, el mayor, que me quiere muchísimo y hubo mucha conexión entre él y yo. Entonces, este, estoy ahorita en stand-by, viendo qué pasa y qué es lo que quiere Dios para mí. Pero hablas con él, te chateas con él. Sí, hablo con él. O sea, tú aún lo quieres y tú sientes que él aún te quiere. Yo sé que él me ama. Sí, yo sé que él me ama y lo que él y yo le hemos tenido, creo que es demasiado fuerte. Demasiado fuerte, demasiado cosas que sin haber estado casados, lo vivimos y creo que ha sido algo muy especial, porque ha sido el hombre con el que vivía un año y un año tres meses estuvimos viviendo juntos. ¿Y tú lo amas? Sí. ¿Sí? Sí. Es difícil. Es difícil olvidar a alguien así nomás y dejar de amar jamás. No puedes dejar de amar de la noche a la mañana a alguien. A veces te duran años. Exacto, pero no sé cuánto me dure. Ahora, hay una parte que puede ser un poquito complicada, que cuando uno está con un hombre y más aún como un hombre como David, es un hombre... A ver, ¿cómo es eso como David? No, no, no. No, no te voy a decir para bien, niña. Un hombre, a ver, un hombre hecho y derecho, un hombre protector. Sí. Un hombre que te puede dar una estabilidad, un hombre que te da un respaldo. Sí. ¿Ok? Que por esa parte, uno como mujer, que siempre se siente un poquito vulnerable, débil, engreída, niña, pues tener a una persona así al lado es importante. Y dejarla, te quedas como que te movieron el piso y te quedas como... Te quedas en el aire. Te quedas como en arena movediza. Exacto. Sí. ¿Te sientes aún así, Márcel? Me sentía así. Ajá. Pero te lo juro que soy muy fuerte, bien fuerte. Y me enfrasqué en mi trabajo. Y eso ha hecho que mis piecitos vuelvan a estar otra vez en la tierra y estoy caminando ahí hasta que Dios diga, vamos, y te mando a alguien que es el amor de tu vida. Claro. O lo regreso. Es increíble como la gente ha especulado respecto a tu rompimiento en relación a cachos. Porque si él, tú le pusiste los cachos, que rompieron porque tú le pusiste, que rompieron porque él te puso. Pero nadie tiene una evidencia real. Bueno, la gente siempre dice lo que le da la gana. Y yo te soy sincera, sí me hostiga lo que la gente diga. No vamos a mentir. David ha tenido también un currículum bien interesante. Obviamente porque ha venido de dos divorcios y la gente como que lo encasilla mal. Pero no conocen a David Rinoza. No conocen el ser humano que es él. O sea, el corazón grande que tiene, el espíritu, el alma que él posee. Si la gente supiera y tuviese el poder de entrar en él, lo amarían, lo amarían. Mucho más de lo que lo ama. Mucho más de lo que lo ama. Y la gente que lo odia, lo amarían. Entonces, este... Y bueno, y de mí... Que lo odian, no se lo envidian puede ser, ¿no? Porque... Bueno, sí. Mira, hay mucha gente envidiosa. Que como no tienen una vida o porque quisieran ser como tú, tener lo que tú tienes. Simplemente lo único que hacen es hablar mal de ti. Hablar y cosas que no son. Se especula que sí, que yo le he puesto, que no sé cuándo. Pero bueno, él tuvo miedo a la razón. Yo no estoy con Jonathan. Él está por su lado. Ya van a ser dos años, imagínate, de haber terminado con él. O sea, como que te siguen vinculando, obviamente, porque es mi compañero de trabajo. Y es un poquito difícil desvincularse de eso. Pero sí he tratado de hacer que la gente entienda que él y yo... O sea, solo hay un cariño. Ya no hay amor. O sea, ya no hay lo de pareja. O sea, ya no hay, ¿no? Y simplemente es un cariño como amigo. Por supuesto hubo amor, obviamente. Sí, con Jonathan. Claro, pues tuvimos una relación de un año. Ya. Y además trabajamos juntos. Claro. Entonces también eso... La gente me pregunta, ¿cómo haces tú para trabajar con tu ex? Y yo, bueno, simplemente hay que ser profesionales. Yo aprendí a desdoblar, a apartar, a separar esas dos partes. Entonces, la pareja y mi relación laboral o mi estabilidad laboral. Entonces, imagínate, los dos somos como que prácticamente los principales de una serie. Y jamás hasta hoy la gente ha notado que él y yo hemos tenido algún tipo de discuto, de discusión, obviamente, porque éramos pareja. Y cuando se terminó era lógico que había ese roce, ¿no? Pero decían 5, 4, 3, 2, acción y él y yo éramos selva y mamá y nos amábamos en la selva. Ahora, él es un caballero también, ¿eh? Sí, obviamente. Yo tengo la bendición de hasta ahora haber tenido hombres caballeros hasta el final, a carta cabal. Porque te han querido. Me han querido y me he hecho querer. Y eso está demostrado. Claro, está demostrado. Ahora, dime en el directo con Katherine y esto, ¿te afecta más que...? Para nada. Es que las mores somos súper celosas. Somos celosas, sí, yo lo entiendo. Somos celosísimas. Yo lo entiendo, pero yo jamás me voy a poner en la posición de atacarla a ella por Twitter, en las redes sociales. Eso conmigo jamás va a ir. Con ella sí ha ido, en contra mío. Pero yo lo entiendo, obviamente, pero yo no tengo la culpa que entre David y ella se haya acabado el amor. ¿Me entiendes? O sea, no. Es como que yo le echo la culpa a ella de que si terminamos David y yo. No, o sea, porque no existe eso. David y yo nos separamos porque lo decidimos, por falta de tiempo, por mil cosas. Entonces, dijimos antes que se acabe el amor, es mejor decir adiós. Y si ese amor es tan fuerte como parece ser, bueno, pues, se vuelve. Si no, pues, cada quien toma su rumbo. Hay un dicho que dice, si tienes con amor, déjalo libre. Si vuelve a ti es tuyo. Si no vuelve, nunca lo puede. Y hay otro que dice, si se acaba ese amor, nunca fue amor verdadero. Claro, por eso, claro. Bueno, yo creo que se están dando un tiempo, pero te siento cuando hablas de David Reynoso en presente. O sea, para ti no hay un pasado aún. No, es que todavía no, pues. Porque tenemos poco tiempo. Yo no pensé que tú me ibas a decir esto en la entrevista. ¿Qué pensaste que te decía? No, es que te soy sincera. Porque yo pensé que tú ya estabas totalmente sacudida del amor de David. Y veo que estás metida con él todavía. Y súper metida. No sé, no sé lo que transmito, te lo juro. Tal vez es lo que tú estás sintiendo, porque yo no lo siento. Porque tú lo estás percibiendo. Pero yo te puedo decir que el amor no se acaba la noche y la mañana. Yo te juro que soy súper sincera. Soy súper justa conmigo mismo y trato de ser justa con los demás. Pero no puedo decirte, no, ya no lo vamos. Es mentira, eso es imposible. Eso es imposible, eso no existe. Al no ser que no haya sido amor y simplemente haya sido, ¿qué? Pues, no, pues, o sea, no, no, no. Somos súper amigos. Yo lo respeto mucho, él me respeta mucho. Él me admira y yo también lo admiro muchísimo. Eso es importante, eso quería tocar este tema. El tema de la admiración entre las dos personas exitosas. ¿Eso fue bueno para ustedes o de alguna manera debilitó la relación? No, para nada. ¿La fortaleció? Sí, la fortaleció. ¿Cuánto tiempo llevas tres años, cuatro años en tu aviso? Sí, cuatro años. Cuatro años. Ajá, cuatro años. Y de ahí ya, este, Seramonina fue mi, mi, o sea, es mi hija. Es mi hija. Seramonina es mi hija. Es como que ese pedacito de cielo que me dio. Ese pedacito que me identifica. Que me identifica, exacto. ¿Y por qué quieres tanto ser persona? ¿De alguna vez, qué tienes tú de selva? Yo tengo de selva... Porque es como una tacita de cristal que me estás tú describiendo, ¿no? Sí. Como una Barbie, como una muñequita. Es una muñeca. Selva es una muñeca. ¿Qué tienes tú de selva? ¿Qué tengo de selva? La alegría. La alegría de selva. Pero de ahí, yo me desdoblo totalmente. Yo soy otra persona normalmente. Cuando yo llego al estudio de grabación... Claro, pues eres una actriz. Soy otra, o sea, soy... No, pero soy selva al 100%. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo. Cuando llegas al 100%. Cuando se mata de risa. Claro, tienes que ser. ¿Cuánto queda de la máfer de antes de la tele? Todo. Todo. ¿En esencia todo? En esencia absolutamente todo. Todo. Sí, sí. Ok. ¿Te sientes, pues... Alguna vez que conversamos tú me decías, bueno, has tenido migración dentro de tu familia. Sí. Y eso te pudo haber afectado. Y hay cosas que pasan dentro de la familia que pueden afectar. Eso puede ser. ¿Qué ha pasado luego en tu vida con esto? ¿Lo has manejado bien? Yo aprendí... O sea, yo vivo sola desde los 19 años de edad. Tú me lo contaste en algún momento. Sí. Mi familia se fue y yo tenía que irme. Claro. Pero me salió la televisión. O sea, el mundo de la música, mejor dicho. Pero yo primero empecé en la música. Exacto. Oye, David es tan caliente como se lo ve. ¿Y qué te pasa? Claro. O sea... ¿Es caliente? O sea, tú sabes a lo que me refieres. Niña, no te lo digo porque después se me lo cogen. No, pues esa cosa no hay que promocionar, hermana. No, pero te lo estoy diciendo porque es en serio. Porque tiene fama y entonces yo te pregunto. Ah, tiene fama. Claro, entonces te pregunto por más. Sí, tiene una fama. Ay, bueno, Fernanda, qué lindo que hayas estado acá con nosotros. Pero ya para finalizar, quiero que como tú amas la moda y me llame tanto la atención hasta el anillo que tienes puesto, que está toda perfecta, descríbete cómo está. Descríbete cada accesorio por qué lo escogiste y la ropa. A mí sinceramente me fascina, me fascina el corte Chanel. Corte recto, diseño simple, pero elegante. O sea, yo siempre digo que una prenda puede ser muy sencilla, pero todo está en los detalles. Así es. La costura, si está recto. La caída. La caída, el color, si combina con el color de tu piel. Así es. Los matices que también les puedes dar a la tela, a lo que armas la pieza que te vas a poner. Y qué vas a hacer, pues, ¿no? Que patronas primero, dibujas, cortas y todo y ahí haces en la tela, ¿no? A mí me patronas, dibujas, cortas. ¡Guau! ¿Y cuándo se va a vender tu ropa, Márcel? Mira, estoy haciendo una página web. ¿Ya? Ah, la vas a vender online. Sí, online. Y también voy a poner una tienda. Estoy armando absolutamente todo para que salga súper lindo. Ya, la tienes que vender tu stock. Exacto. Ok. Estoy llenándome de mercadería. ¿Estás divirtiendo, amor? Muchísimo, muchísimo. Bueno, pero amor, que gastes en eso y no gastes en farra. No, no, yo no farreo. Ni celebrar de cosas. Yo no tomo, yo no fumo, yo no farreo. Yo soy aburrida. ¿Aburridís? Yo soy aburrida. Me encanta el cine. ¿Tú eres de matiné? Sí, yo soy de matiné. Me encanta el cine, me encanta comer. Eso sí, comer. No, pues bueno, vos no tampoco podías gastar tanta comida. No, viajar, me encanta viajar. Claro. Llévame de viaje, dame de comer. Claro. Yo soy feliz. Ahí sí. Pero ahí llévame a una discoteca, no. No, para nada. Llévame a una discoteca, dame de tomar. No, claro. Es que aparte que tomo una cerveza y estoy del otro lado. Sí, pues no. Entonces no. Estás ebria ya, no. Soy ebria, entonces no, mejor me mantengo así con la cordura. Exacto. No, imagínate. No, pero sí. Con una sola cerveza te pones loca, imagínate. No, sí, te lo juro, te lo juro. Así que para hacerles caer mal a mis amigas. No, mejor no tomo nada. Mejor yo estoy bien sanita a un lado. Linda, linda. Gracias, mi querida mamá. Pero gracias por haberme dado esta entrevista, pues haber venido hasta mi casa y poder compartir este momento conmigo. Estamos viendo tu casa. Ay, muchas gracias. Linda, linda. Muy linda, me encantó. Ya que le tomaba fotos. ¿Te gusta mi vestido? Me encanta. Critícamelo. A mí me venía así como que... Sí, oye, pero fue tu incidencia, ¿no? Botines y blusones. Bueno, a mí me gusta tu moda. Botines y blusones. Me encanta tu moda, así que voy a comprar. Así que me avisas cuál es tu aplicación. Te voy a mandar a dejar, un blusón te voy a mandar a dejar, porque los blusones son un solo corte, te pones botines, te pones flats, te pones sandalias, te pones lo que tú quieras, tacos, te pones un cinturón, una cartera en la noche y te vas y te ves elegante. Y en la tarde te vas con el blusón, te pones unas flats y ya. Y ya está. Cuando yo flats jamás es a mi hermana. Pero bueno, bueno, Fernanda, admiro mucho en ti tu fortaleza y sobre todo el hecho de haber salido adelante tú sola. Sí, sola. Acá en Guayaquil. Con mi plata, por si acaso. No la plata de ningún hombre. No, de ninguno. Ah, ella clara. Yo, yo, claro, porque eso... ¿Y que la vida te cambió? No, 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 no. ¿Nunca te dio plata a nadie? No, él me complace en todo, me compraba de todo. Ah, sí. Sí, pero no, hablo por mi negocio, por mis cosas. Que yo me he comprado por mí, por mi trabajo. Gracias a Dios, gano bien, ñaya. Eso es linda, amor. Eso es linda. Y eso la gente no sabe. Claro, ¿cuánto ganas? No puedo decirte. Pero dime, ¿más de 10, menos de 10? No puedo decirte. Ah, eso es el contrato, ya no me mires con esos ojitos. Gracias, Mafer, por estar con nosotros. Me encanta que haya venido. Y bueno, que Dios te bendiga muchísimo. Así que gracias a ti por la invitación. Es lindo, todo chévere. Y me encantan esos vestidos. Así que voy a entrar a tu página web y a comprar la ropa de Mafer Río. Gracias, Mafer. Gracias, Mafer. Que estén bien. Entre los libros, sobre la mesa o escondidas.